Hola, soy Bebe Milo y te invito a que te suscribas al canal Hacé clic en el botoncito rojo de suscribirse Después en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo nuevos videos Y después me dejas tu like, así me pongo muy 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 contento Y te tiro muchos besitos, chau ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué lindo que es! ¡Mira! ¡Oh! ¡Vinimos a la dimensión de... ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es Lina y Cerso! ¡Es verdad! ¿Yo soy suscriptor? Sí, yo también Es la dimensión de Lina y Cerso ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué le pasa a Cerso? A ver, le preguntamos qué le pasa A ver, ¿qué dice? ¡Hola bebés! ¡Qué suerte que llegaron! Estoy malherido y no puedo salvar a mi amada Lina ¡Ah! ¡Está malherido! La tiene secuestrada una bruja gigante que se quiere adueñar de nuestros canales Y no podemos permitirlo ¡Ah! La única esperanza es que ustedes, que son bebés héroes Puedan abrir los Luquilinas Y con lo que les den derrotar a la malvada bruja Si lo hacen, estaremos muy agradecidos con ustedes Al igual que nuestros suscriptores Que de ahora en más serán sus fanáticos también ¡Buena suerte, bebés! ¡Oh! ¡Wow! Entonces tenemos que abrir los Luquilinas Esos que están ahí de amor ¡Oh, Lina! Pero le dieron 10.000 likes Así que hoy creo que vamos a pedir otra vez 3.000 likes Para más videos de dimensiones Y quiero que me dejen en los comentarios A qué dimensiones quieren que viajemos De youtubers No sé, de animes De dibujitos De personajes De historietas No sé, de lo que ustedes quieran Y recuerden también pasarse por el canal De Vita Que sube videos todos los días También conmigo Y hace vlogs y esas cosas Y pueden pasar por ahí Y se suscriben Y le ponen en los comentarios ¡Vengo de parte de Bebé Milo! Y así Así que ¡Listo! Vamos a hacer eso ¿Qué te parece Vita? Me parece una excelentísima idea Bien Así que bueno Recuerden Todos los que sean suscriptores De Lina y Cerso En este momento Tienen que dar muchos likes Porque Tienen que ayudarnos A darnos mucha fuerza Para salvar a Lina ¿Sí? Así que Cerso Ahí vamos a salvarla ¿Eh? Vamos, vamos ¡Go! Sí, sí ¡Vamos! Empiezo yo ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué nos toca! ¡Oh! ¡Dinamita! ¡Dinamita para la bruja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Buenísimo! Con eso podemos hacernos Muchas armaduras Arriba quedaron más Arriba, arriba ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! Sí, sí Mientras tanto yo voy a abrir El siguiente A ver qué me toca ¡Mmm! Eh, oh Carteles ¿Para qué queremos carteles? Vamos a poner todos carteles acá Ahí está ¡Carteles! ¡Ja, ja! No, no me sirven para nada Los carteles Los voy a tirar ¡Toma, toma, toma! Los voy a tirar acá Ahí, ahí está A ver ¡Oh! ¡Toma esto! Sí, ya tenemos armadura Para eliminar a la bruja malvada ¡Uy, cuántos libros! ¿Qué te tocó? Soy muy inteligente, ¿ves? No te olvides Que yo tengo que mirar Lo que tú abres, ¿sí? No, lo abras solo Porque quiero ver Qué abres Y toda la gente Y toda la gente Está queriendo ver A ver qué abrimos A ver qué A ver, a ver, a ver Un saludo muy grande Para una fanática De nosotros Que se llama Vika ¿No? Mandale saludos A vos también Un saludo a Vika Sí, saludo a Vika Priviat, Vika Bueno, a ver Sigamos Ahí está ¡Oh! ¡No, no me vas a hacer chiste! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡No me tires! Que no me tires ¿Quieres salir? Sí, sí, sí Quiero salir ¡No, que no puedo! Fíjate que hay adentro Creo que hay mucho oro Y diamantes Y todas las cosas Fíjate Yo sabía que iba a caer en eso Ahora no sé dónde estás Dios mío Aquí estoy Ahí estás Bueno, a ver Sigamos Dejo, Sarco, dejo No lo mates ¿Qué hace con el conecto? Hielo ¿Pero para qué me sirve esto? No sé para qué Pero bueno Para hacer agua Sí ¡Oh! ¿Pero qué? No, que me tira el agua ¡Oh! Que casi me tira ¿Qué haces? A ver ¿Qué habrá en tu Lucky Block? Yo no sé ¿Qué puede haber acá? A ver ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué va a haber ahí adentro? A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me mata este conejo! ¿Qué le pasa a este conejo? ¡Oh! Pero, déjate pegarme Pero ¿Qué le pasa a este conejo? A ver ¿Me quieres tirar tú? No, no Quiero tirar al conejo Pero es un conejo malvado Me pega Ahí está Déjalo, déjalo Ahí está Tíralo, tíralo ¡Tíralo, tíralo! ¡Fuera, conejo! ¡Fuera, conejo! ¡No, guarda! ¡Uh! ¿Qué haces, casi me tiras? ¿Pero qué haces? A ver, tíralo, tíralo No, no, no lo podemos matar No tenemos un arma Todavía no nos tocó arma Pero vos no tenías Muchos diamantes Para hacer Sí, pero no tengo madera ¡Ah! ¿Y cómo vamos a matar a la bruja? Vamos a ver Vamos a ver si puedo ¡Tú, tú, 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 tú ¡Esta! ¡Sí! ¡Qué bueno que eres, por Dios! ¡Sí! Mira, mira, mira ¡Pum! 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 ¡Bien! Tenemos muchos diamantes Bueno, tenemos que seguir Porque tenemos que salvar a Lina A ver ¡Oh! ¿Qué tiene? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Tiene de todo Pero lo que no tiene es Nos falta madera Vamos a ver si nos toca madera en alguno Sí, sí, sí A ver Vamos con este, ¿eh? Uno Espera, espera que me como una manzanita antes Por lo de que me toque algo difícil Porque necesito Mejorar ahí mi vida ¡Vamos! Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Comida! ¡Oh! Bueno, por lo menos tenemos un poco de comida Sí, vamos Hay que agradecer ¡Sí! ¡Oh! ¡Huevitos! Pero no lo pongas acá No lo pongas Porque el perro puede atacar a la bruja Creo ¡Oh! Sí, nos puede ayudar Nuestro nuevo compañero A ver ¿Qué va a haber acá? Poné pausa No sé Poné pausa Y comentá ¿Qué puede haber acá adentro? A ver Comenten, comenten Pongan pausa Y digan ¿Puede haber una espada o una madera para hacer una espada? Quizás Así que dale ¿Puedo abrir una espada? Vamos a abrirlo Uno, dos, tres ¡Taa! ¡No! ¡Ah, qué bien! Una caña No nos sirve para nada Pero bueno Bueno A ver Pero aquí Posiblemente Nos toque una espada Sí A ver ¡Oh! ¡Oh! Esto de la suerte A ver qué toca A ver ¡Oh! 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 ¿Para qué? Bueno, ahí hay más diamante Pero ¿para qué queremos tanto diamante? Sí, no sé No A ver Lo estoy tirando porque tengo demasiado Tenemos mucho diamante A ver, a ver A ver que me toque acá Palito, palito Por favor ¡Oh! ¡Oh! No está saliendo suerte ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh! La super espada ¿Me la regalas? ¡Oh! ¡Qué gran amigo! Toma Yo te doy eso Solo porque somos los mejores amigos de todo el mundo Y universo Y estrellas Así ¡Y pollos! ¡Sos el mejor amigo del mundo! ¡Quiero que siempre estés conmigo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos! A ver ¿Eh? Bueno ¿Qué pasó? Muy bien Cuando pasa eso tengo miedo Porque de repente aparece cualquier cosa No, no No apareció nada ¡Miren qué linda foto! Ahí está el Inayas El Cerso Sí, vamos Vamos, vamos A ver ¿Qué puede haber aquí? Vamos, apúrate, apúrate ¡Oh! ¡Oh! Más comida No, no ¿Para qué queremos tanta comida? A ver esto ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡No! ¡Que me quemo! ¡Oh! Que casi te caes con el agujero Pero, ¿por qué me salvé? ¡Pero apaga, apaga! ¡Que se quema todo! ¡Apaga! ¡Apaga! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Apaga, apaga todo! ¡Eh! ¡Ha explotado mi Lucky Block! ¡No vale! ¡Oh! Tenemos uno menos Se apagó, ¿no? Se apagó, ¿no? Sí, bien A ver A ver Vamos ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Bien! Vamos, toma, toma Unos bloques Bueno, gracias ¡Gracias! Ahí tienes una espada Por lo menos algo tenemos Sí Y el último Lucky Block Que espero que sea madera Porque si no Vamos a estar muy mal, ¿eh? Vamos Uno Bueno Dos Tres Tres ¡Sí! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que explota todo! ¿Qué es eso? ¿Pero por qué explota así? ¿Por qué? ¡Qué mala suerte! ¡Uy! ¡Mira el agujero que se hizo! A ver, espera A ver ¡Oh! Comida Muchas gracias Bueno No sé qué vamos a hacer ahora ¿Llegamos? ¿Con eso? Sí Yo creo que sí ¿Y cómo vamos a hacer para derrotar a la bruja? ¡Oh! La bruja malvada Ni siquiera sé cómo se ve Creo que está ahí atrás de esa puerta Pero bueno Vamos a tener que equiparnos A ver No tengo mucho más La verdad No sé ¡Oh! Espera Aquí hay madera Podría correr hasta la base ¡Oh! No, no Vamos a tardar mucho Yo creo que es hora de entrar ¿Vamos a salvarla? Ahí va, eh ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es gigante! ¡Guarda! ¡Te tiras con cosas! ¡Uy! ¡Que te tiras con cosas! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Allá está Lina! ¡Ahí está Lina! ¡Vamos, vamos! ¡Mátala, matala, 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 matala! ¡Uy! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sí, te tiras cosas! ¡Oh! ¡Es muy malvada! ¡Sí, te tiras cosas raras! ¡Sí! ¡Perro, atacas, perro, atacas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me estoy haciendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Con la caña! ¡Sí, los pros, los pros! ¡Vamos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Así me enseñó a pedir tías! ¡Sí! ¡Bien! ¡La matamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si vamos a salvar a Lina! Espérate, ¿yo algo? A ver... ¡Eeeh! ¡La palanca! ¡Mira, tengo una palanca! ¡Ah, la llave! ¿Me la dio? ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah, acá está! ¡Sí, la llave para salvar a Lina! ¡Bien! ¡La bruja malvada tenía la llave! ¡Con razón! ¡Oh! A ver, vamos a poner esto acá y lo vamos a abrir y la vamos a salvar, ¿sí? ¡Bueno! A ver, uno, dos, tres! A ver, correte un poco para allá porque tengo miedo a que se abra todo. ¡Puedo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y ya! ¡Sí! ¡Se abrió! ¡Ah! ¡Lina, te hemos salvado! A ver, ¿qué dice Lina? ¡Gracias por salvarme, bebés! ¡Son unos superhéroes! ¡Mis suscriptores van a estar muy contentos al igual que Cerso! ¡Sí! ¡La hemos salvado! ¡No puedo creer que estoy tan cerca de Lina! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! A ver, vamos a darle un abrazo. ¡Sí! ¡Hola, Lina! ¡Sí! Bueno... ¡Soy sub, soy sub, soy sub! ¡Sí! Así que, bueno, hemos rescatado a la chica esta, a la youtuber Lina, la youtuber argentina. Es igual que nosotros, que somos argentinos. Y bueno, así que, bueno, espero que les haya gustado esta nueva dimensión, esta nueva aventura. Saluditos para todos los que nos miran y todos los que nos siguen. Y todos los que dan muchos, muchos likes. Recuerden que van a ser 3.000 likes la meta de hoy. Así que espero que la superemos como todos los días. ¡Y nos vemos en el próximo episodio! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos, nada. Y si estás comiendo tierra, trataré...